Siete o ocho minutos, un fallo que según reveladoras grabaciones podría ser producto de la corrupción, está a punto de obligar a la nación a desembolsar 33 mil millones de pesos. El dinero corresponde a la expropiación de un predio en el Valle del Cauca para abrirle paso a una doble calzada. Noticias Caracol, investiga. Norelia Acosta Tenorio, juez segunda civil del circuito de Buga, estaba inquieta por las visitas de la fiscalía a su despacho. Ve, por cierto que los iba a llamar, ¿sabe por quién estuvo aquí toda la mañana? Ese fiscal, el de Cundinamarca. ¿Cómo así? ¿Qué pidió o qué? Que el tipo quería ir a conocerme, vino aquí, aquí se estuvo, haciendo las preguntas del proceso. Su interlocutor aquí, Carlos Andrés Grajales, es, según la justicia, un hombre con quien ella se habría puesto de acuerdo para inflar el valor de un predio conocido como el Parador de Buga, por donde debería pasar una doble calzada. Este señor, Carlos Andrés Grajales, aparentemente hizo firmar a su padre en estado de indefensión un documento para favorecerlo a él con la venta de este inmueble. Grajales compartía su nerviosismo. ¿Será que el hombre vino a bregar a conseguir el juez de control de garantía a ver si me imputa o qué? No, 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 no. Yo lo tanteé más o menos por esos lados. Y le dije, yo no sé, usted ya hizo cargo, que me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Pero sus temores no eran infundados. La fiscalía los capturó la semana pasada a ambos para llevarlos ante un juez de control de garantías. A la juez la presentó como posible autora de los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción. Según la evidencia presentada, un primer dictamen de la lonja de propiedad Raíz del Valle señaló que la nación debía pagar por el predio un poco más de 2.100 millones de pesos. Sin embargo, la juez acogió solo el dictamen de un perito que elevó siete veces el costo y lo situó por encima de los 16.000 millones. La nación, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, intenta evitar la aplicación de una sentencia que puede estar permeada por la corrupción. La sentencia está en firme. De hecho, nosotros pusimos una tutela que fue fallada por la Corte Constitucional recientemente en contra nuestra. Por lo tanto, tenemos que pagar. La juez quedó en libertad provisional porque el funcionario de control de garantías consideró que no representa un peligro para la sociedad, pero seguirá siendo investigada. Entre tanto, a la nación le quedaría un estrecho margen para librarse del fallo. Doctor Andrade, ¿las medidas cautelares son la única salida en este caso? Lo único que puede evitar que paguemos es si un juez ordena una medida cautelar. En este momento la cuenta asciende a 33.000 millones de pesos. Es posible que mientras termina la investigación penal, siga subiendo el taxímetro del cobro a la nación impulsado por los intereses y por la inflación.